Ven conmigo, na na na, ven conmigo, na na na, yo quiero amarte Ven conmigo, na na na, solo conmigo, na na na, yo quiero amarte En la cama todo se vale, dale, 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 dale Baby, baby, bring your body on the floor Baby, baby, don't be shy and show me more Baby, baby, you're so sexy girl When you're shaking, that crazy baronkadon Ven conmigo, na na na, ven conmigo, na na na, yo quiero amarte Ven conmigo, na na na, solo conmigo, na na na, yo quiero amarte Come on, let's have a drink And I'll tell you what I think about me and you I feel we have a thing, don't be so hard with me What I feel for you is real Ven conmigo, na na na, ven conmigo, na na na, yo quiero amarte Ven conmigo, na na na, solo conmigo, na na na, yo quiero amarte Dale, 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 dale Gracias por ver el video. Llegó Tilia de nuevo y todo el mundo preparado. Para, para, para darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola. Para, paraíso de aventura, fui a la prisionera. Para, para, para darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola. Para, paraíso de aventura, fui a la prisionera. Y yo te escucho, te siento, ya estoy aquí. Estoy aquí, bailando muy suave. Me miras, me tocas, te encanta decerme así. Bajando muy suave. Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así. Y la gente sabe, sabe que soy para ti. Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así. La gente lo sabe, la gente lo sabe. ¡Vamos, vamo! Para, 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 darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola. Para, 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 de aventura, fui a la prisionera. Para, 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 darte ahora, ven conmigo, no me dejes sola. Para, para, de aventura, fui a la prisionera. Mueve, 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 mueve Cerca inocente, mis ojos están en ti Moviéndome lento Me buscas ardiente, sus labios esperándome aquí Que mi dulce la encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para tarda ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraísos de aventura Por mi alma prisionera Para, para, para tarda ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, paraísos de aventura Por mi alma prisionera Otilia Por mi I'm a prisionera Para, para, para darte la hora Esto es hit Para, para y por tanto en sur Por mi I'm a prisionera Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera Estas mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Conte ande, venti Conte ande, se interpreta Y si te digo que esta noche es tu amante If you want a lente Yo quiero a tu mamá, tú quiero a tu risa Yo quiero, tú quieres, tú, que eres bonita Tú quieres mi señal Hace una centrada de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres pistola Te quiero en mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal, tú quieres estar en mi cadera Siente mi cadera, siente en mi cadera Siente cenar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Yo estoy tranquila caminando con salera Son las chicas de la arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Algo atrás y que tu corazón Yo quiero de tu alma chico Es a donde, donde la robó En el mar, 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 mar Siente cenar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Yo estoy tranquila caminando con salera Son las chicas de la arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con salera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Amante, va pa'lante Andelante, 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 va pa'lante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!